¡Desarme su corazoncito, por favor! Yo tengo que alimentar a mis hijos. Y cuando no hay plata, una madre desesperada hace cualquier cosa. La señora se roba dos bolsas de leche, pero sí tiene dinero para comprar esto. Ay, perdóneme, don Cela, pero yo he estado casada desde hace 16 años y este es un artículo de primera necesidad. Mire, señora, o me devuelve las dos bolsas de leche o me las paga. ¡Bes! Debería darle vergüenza. Perseguir seis cuadros a una pobre mujer y defensa mientras los verdaderos criminales sigan en la calle. Como por ejemplo, mi esposo. Él se roba el papel higiénico en los supermercados y nadie le cae en plancha para cobrarle la plata. ¿Estamos hablando de Paco Rocha? El mismo. Ah, entonces aquí es donde vive. Siempre nos da una dirección falsa. A propósito, ¿hay alguna recompensa por deratarlo? Dios mío, yo pensé que en mi familia éramos cafres, pero ustedes sí se pasan. Señor, ¿esto es suyo? Sí, pero por una módica suma se lo puedo vender. Escucho ofertas. ¿No? Lola, ¿qué hiciste? Ay, pues lo que tú me pediste. Tratar de ganar plata con lo único que sé hacer. ¿A quién le robaste la billetera? Paco, yo no robo. Yo pido. De manera que puse mi propio peaje en la salida a Medellín. Brillante idea, brillante, Lola. Se te olvidó un detallito. A la salida de Medellín ya hay un peaje. Sí, pero el mío es un poquitico más barato. Si veas, si veas, es un genio en potencia. Y cocina, vea, rico. Entonces, ¿qué? ¿No se la lleva? No, no. Entonces, ¿qué? Me imagino que ahora, después de todo esto, me va a poner una multa. Buenos días, mamita. Mami, ¿me vas a hacer desayuno hoy? No, no tengo hambre. ¿Y mañana? Depende cómo amanezca. No, no tengo hambre. Hola, Lolita. Estaba esperando que se fuera Paco para poder venir. Quiero que me ayudes a escoger qué regalo le voy a comprar a Oscar para nuestro aniversario. Amparito, le puedes comprar todo lo que tú quieras. Menos dos tiquete para Isla Margarita. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque... 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 ¿Qué? Eso por allá es muy feo, sí. Que dizque hay mar, arena, sol, palmeras y unos tipos espectaculares en Tangano, Arizona bailando champeta. Pero por otro lado, ese es el regalo que Oscarín te va a dar para el Día del Amor y la Amistad. No le vayas a decir nada porque es una sorpresa. Paco, ¿no puede ser que todavía estés en la taza? ¿Ya te hubieras deshidratado? ¿Tú? Ay, papi. Sale y dime que me amas. ¿Me vas a decir o no? Bueno, está bien. Pero lo primero que quiero que sepas es que odio que me pongas a decir eso. Es que no me gustas, es una mamera, me haces infeliz. Ay, no pienses que te lo voy a decir y de ahí mi mamá va a tener sexo. No, no, no. Tan me amamola. ¿Lo quieres oír? ¿Lo quieres oír? Te lo voy a decir. Toma tu pinche regalo de tu pinche vida de amor y amistad. Lola. Te amo, maldita, te amo. Ay, papi. No hace falta que me lo dijeras. Uy, gracias, genio. Ahora, por tu culpa, tenemos que volver a ver el libro prehistórico. Ay, miren, Lucrecia Galindo. Este es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer en un anuario del colegio. Posar con el bebé. Uy, o pasar con los papás. Qué boleta. Ay, qué horror. O posar en vestido de baño con una culebra enrollándole el cuerpo. Uy. Ay, perdón. Esa soy yo. Pero, mamá, si tú eres espectacular. ¿Qué te sucedió para que quedaras así? Que le pasaron 16 años encima. A usted, señora, que es un ama de casa trabajadora y dedicada, ¿no le está haciendo falta compañía en la cocina? Porque ya llegó a Colombia el nuevo Cyberman, su amigo fiel. No, no. Tengo que comprar comida. Tengo que comprar comida. Tengo que comprar comida. Tengo que comprar comida. Con Cyberman no solo se sentirá acompañada, sino que también tendrá con quién hablar. Porque Cyberman viene con más de 100 frases pregrabadas. Entre ellas, cómo estás de linda, cómo te quedó de rico y divino tu pelo. No, no, no. Tengo que comprar comida. Comida, 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 comida. Comprame. ¡No! Que me compres para hacer. Bueno, ya que hiciste.